CÓMO DEJAR DE SUFRIR Este momento es exactamente como tú quieres que sea. Como ves, ante esta reflexión sencilla, aunque puede parecer compleja para el mundo, es muy básica, ¿verdad? Si tú pudieras trasladar esta reflexión y aceptarla como una imitación, ahora no, sino en todos los ahora que vives, si pudieras recordar constantemente que lo que estás viviendo es justo lo que tú quieres. Ya sé que muchas veces hay como un programa mental que te invita constantemente a criticar este momento, a resistirse a lo que pasa, a creerte que algo malo ha pasado. Sé que hay toda una cultura, todo un programa, todo un pasado que te dice que hay cosas buenas y malas y que estás constantemente categorizando y que todos lo hacemos. Lo entiendo, pero yo te estoy hablando de tu capacidad de ser libre de eso, tu capacidad de ser libre de ese programa mental que está criticando este momento y cómo empezar por un punto muy sencillo. Ahora vamos a transformar la reflexión en una invitación. Tú puedes decir, quiero experimentar que este instante sea exactamente como yo lo quiero. Es decir, esto no significa que yo voy a imaginarme cómo tendría que ser este instante, sino que este instante ya es la respuesta a tu deseo subconsciente. Bien, puedes aceptar la invitación a reconocer que este momento es exactamente como tú quieres o puedes aceptar la invitación a ser infeliz y eres absolutamente libre. Las cosas que este pensamiento alocado piensa pasan afuera a veces a tu gusto y muchas veces a tu disgusto. Luego, ya sabes que ese pensamiento alocado no tiene nada que ver con tu libertad. Por eso se le llama programa. No tiene nada que ver con ser libre. Cuando conociste a alguien y crees que le hiciste daño, él estuvo totalmente de acuerdo contigo porque él eres tú y él estaba ahí para que tú sintieras lo que sentiste. Él eres tú. Es un pensamiento tuyo para ti. Todas tus relaciones están brotando del camino que tú te has trazado para tener primero una experiencia de sentirte separado para ahora empezar a recordar que eres amor y expresar el amor aquí. Claro que el amor no tiene nada que ver con lo que hemos visto por ahí. El amor no tiene que ver con por ti muero. El amor no tiene que ver con los compromisos, con las obligaciones. El amor es libertad. Si el amor es libertad, el amor no necesita nada. Con lo cual, la primera confusión de este mundo es que se ha cambiado el amor por el apego. Te hace creer que estar apegado a alguien es amarle. Que estar apegado a un sitio, a una tierra, es amar. Que limitarte es liberarte. Que sufrir por alguien es amarle. Que sufrir porque crees que has perdido a alguien. Y por tanto creerte que es posible que alguien muera. Que lo vivo muera. ¿Crees que estás sufriendo porque amas? En vez de que estás sufriendo porque estás confundido. Qué gran lección. Si sufres, es que estás confundido. Si sufres, es que no te enteras. El sufrimiento es siempre consecuencia de la inconsciencia. ¿Cómo va a ser consecuencia del amor? ¿Cómo podría el amor pedirte que sufrieras? Imposible. El programa es enrevesado. El programa es sofisticado. El programa ha sido lo suficientemente eficaz para que te creyeras una persona. Para que te creyeras que has nacido en la verdad. Para que te creas que mueres. Para que temas la enfermedad. Y pongas todo tu mecanismo a funcionar. Buscando la mejor manera de durar un poco más. Es decir, que te tienes que apañar por ti mismo. Y tú te has estado creyendo igual que todos. Que este mundo consiste en que tú te las apañes. Por ti solo. Intentas conseguir talentos y todo lo que haces se derrumba al final. Y ya está. Y este es el sentido de este paseo. Y claro, el vacío permanece ahí. El vacío. Se queda. No puedes seguir creyendo en lo que no tiene sentido. Sí. Es convincente la perfección. Es convincente la cultura. Es convincente tu pasado. Es convincente. Los programas mentales del sacrificio. De la culpa. Del temor. Del resentimiento. Tienes que percibir claramente la herida. Ves la herida en el telediario. Ves la herida por todas partes. Ves los políticos haciendo una extraña y constante demostración de intercambio de críticas. De culpabilidades. Y todos les pagamos para que nos den el espectáculo como si fuera un circo de leones. Es convincente el circo. Es convincente el espectáculo. Es eficaz. Incluso te involucra. Te hace luchar. Te da la impresión de que tienes que reparar la herida que te has creído que existe. Reparar ese sufrimiento que parece estar por todas partes en tu experiencia mental. Y que tú, ¿cómo vas a estar feliz si ves sufrimiento por todas partes? ¿Cómo va a haber amor absoluto? ¿Cómo va a haber un Dios? ¿Cómo va a haber un ser de amor en mí? Si todo lo que entiendo y todo lo que percibo es incomunicación, opresión, sufrimiento y lucha. Y este es el punto en el que te empieza a interesar. El punto en el que, en un instante, dices No tiene sentido. No puede ser. Algo te habla adentro. Algo más antiguo que el tiempo. Más antiguo que tus memorias. Algo te dice No puede ser verdad. Eres un experimentador libre. Puedes elegir que deje de tener sentido para ti la ira. Que deje de tener sentido para ti la tristeza. El duelo. Puedes elegir que esto no tenga sentido para ti, igual que no lo tiene para mí. Igual que no lo tiene para cada pensamiento tuyo que lo elige. Puedes elegir que el sufrimiento no tenga sentido. Puedes elegir que la enfermedad no tenga significado. Es dar la vuelta a todo. No sé. Puedes elegir posponerlo. Puedes elegir empezar ahora. Puedes elegir ahora mismo. Desmontar tu chiringuito. Puedes elegir empezar a reírte. Y ya no parar nunca más. No hay ningún motivo para que te sientas culpable por nada de lo que pasó. En realidad, jamás hiciste daño a nadie. En realidad no hay herida. En realidad, estás completo. Y aquí tienes las axiomas de la espiritualidad de todos los tiempos. No tienes nada que temer. Eres totalmente inocente. Y esto es porque, gracias a Dios, no eres una persona. Eres mente. Eres espíritu. Eres el experimentador. El sintiente. Eres el ser siendo. Eres la danza de Dios. Perdonar significa deshacer tus ilusiones. Perdonar es porque van a venir momentos en los que te vas a oponer a lo que este instante te regala. Que es justo lo que tú te das. Van a venir momentos en los que te crees que alguien te hace daño. Que alguien te ataca. Porque sabes que van a venir esos momentos. Y sabes que están viniendo. Están viniendo porque te estás engañando a ti mismo. En tu camino van a venir más engaños. Y tú vas a poder elegir. En este momento desahogo este autoengaño. O continúo con el autoengaño. Realmente me creo que alguien me ha hecho daño. O empiezo a darme cuenta de que lo que está pasando aquí es exactamente lo que yo quiero. Y aquí comenzaría el auténtico perdón. Lo podemos llamar la puerta de la liberación. Me doy cuenta de que tú eres yo. De que ningún encuentro es casual. De que todas las relaciones proceden del subconsciente. No del mío ni del tuyo. Del subconsciente. De la única mente que somos. Puedo creer que si un cuerpo enferma es que algo malo ha pasado. Y si crees que algo malo ha pasado es que crees que el amor no existe. Crees en el mal. Crees que hay una energía más fuerte que la libertad. Crees en la separación. Crees en la oposición. Por tanto, crees en el diablo. Puedes creer que algo en algún momento es malo. Y ya tienes la oposición. Ya tienes la separación. Ya tienes el juicio. Ya tienes al luchador. Al salvador. A la víctima. A todo. Todo el montaje de siempre con el que están hechas todas las películas del mundo. Ya atiendes a los policías. A los ladrones. A los jueces. A los abogados. Ya tienes a los políticos. Ya tienes a los médicos. A los enfermos. Lo tienes todo. Todo lo que necesitas para representar la película del sufrimiento. La película del miedo. La película de la culpa y de la víctima. Puedes pensar en un instante que algo es malo y ya te estás sintiendo mal. Ya estás aceptando el sufrimiento como tu naturaleza. Ya estás diciendo que el mal es real. Y en cuanto dices que el mal es real, lo sientes. Lo vives. Lo experimentas. Y desarrollas un personaje que se vive a través de eso. Un personaje culpable es que lo hice malo y todas las miles maneras de lo que se vive en el mundo. Un personaje víctima. Un personaje trabajador. Uno manipulador. Un personaje tímido. Es que soy malo. No quiero que me veas. Un personaje salvador. Te salvaré de los malos. Un personaje culpable. Es que lo hice mal. Y todas las miles maneras de sentirte importante gracias al mal. A la creencia en el mal. A la creencia en la oposición. Porque sabes que es algo malo. Es algo que se opone a ti. La creencia en la separación. A partir de aquí. Están todas las historias de las que están hechas este programa. En el que si quieres crees. Y si quieres perdonas. Sueltas. Lo das. Lo entregas. Y empiezas a escuchar tu paz. Tu maestro interno. Tu comprensión. Tu mirada a la unidad. A tu corazón radiante. Todo está ahí. Para que veas tu amor. Es un camino espiritual. Claro que. Da frutos. Los frutos son desde el principio. Claro que vas a cambiar tu forma de sentir. No estás aquí para cambiar el mundo. Estás para cambiar. La forma en que lo ves. No estás para cambiar las cosas. No estás para salvar al mundo. Estás para salvarlo de tus juicios. Y vas a aprender a respetarte en todas partes. En todo lo que estás haciendo. A sentir que no puedes tenerle miedo a ti mismo. La libertad es que no te importe lo que digan de ti. Si ya conoces el programa de juicios. Llevas decenas de años conociéndole. ¿Qué te creías? ¿Qué te creías? ¿Que podías controlarle? ¿Podías fabricar un personaje aceptable para un mundo de juicios? ¿Sabías que era un trabajo infinito? ¿No podías fabricar un personaje aceptable para un mundo de juicios? Tu mismo intento de fabricar un personaje aceptable y amable. Tu mismo intento procedía de tus mismos juicios y de tu adoración a los juicios. Como si los juicios fueran tu método de desarrollo personal. El amor te invita a dejar de establecer lo que es bueno y malo. A desmontar la dualidad. A desmontar la separación. A que dejes de ser un juzgador. Que entiendas lo que es la aceptación profunda de lo que tú estás haciendo como la mente que eres en tu juego. Aceptarte como la mente. Dejar en paz a tu personaje. Es lo más gracioso del mundo. Déjalo en paz. Es un camino gratificante porque la gratitud es el reconocimiento de quién eres. Es la manera en la que te conoces. En la que te expandes. En la que sabes cuál es tu expresión. En la gratitud sabes que este momento es exactamente como tú quieres que sea. Y experimentas el dar y el recibir simultáneo. Por fin te aceptas. Por fin te das. Y eso es gratitud. Y no tiene que pasar nada que favorezca a tu personaje para sentir gratitud. La gratitud es darte cuenta. Recordar. Reconocer la verdad. ¿Sientes la verdad de experimentar gratitud? ¿Es tan simple? ¿De qué depende que yo sea feliz? Pues de dejar de estar distraído. De dejar de estar deprimido. ¿Y qué es depresión? Creerte un personaje que tiene que conseguir algo. Es creer en la incapacidad constante. ¿Qué es depresión? Creer en la separación. En la muerte. En la distancia. Creer en el rechazo. Creer en la culpa. En el castigo. Creer en la lucha como forma de vida. Creer en la vida. Libérate. Sea agradecido. Vive la vida. Vive ahora. Si te gustó este vídeo, haz clic en me gusta. Compártelo. Y no olvides suscribirte. También escribe en los comentarios. Yo elijo dejar de sufrir. Para yo saber que te gustó y te ayudo a este vídeo. Te mando un abrazo. Soy Elias Benson.